Música Planteamos que el sistema ferroviario no puede ser más un plan de un gobierno Tiene que ser una política de Estado, una política de Estado de todos los argentinos y argentinas Este día, que hace algún tiempo atrás parecía un sueño, hoy se convierte en realidad El principio de un sueño que puede ser mucho más grande, mucho más duradero Pero que tenemos que cuidar entre todos Y esto que fue destruido, hoy vemos una clara señal de que lo vamos a construir Y quiero ser agradecido al gobierno nacional, al señor ministro, a trenes argentinos Esto que ha sucedido hoy, llegar hasta Justo Darac, provincia de San Luis Justo Darac, capital personal de la provincia de San Luis Lo vamos a utilizar, yo lo utilicé durante 7 años porque estudiaba en Villa Mercedes Así que el tren era mi medio de transporte de Villa Mercedes a Visley Y te imaginas, toda la gente que viajaba era utilizando el tren ¿Qué recuerdos tienen del tren hace 30 años? ¡Uh! Varios, te estoy hablando de 40 años Nosotros vivimos en Villa Mercedes y la cita de paseo era ir a ver el sonda cuando venía Desde la pasarela, momentos hermosos, era todo un acontecimiento ver llegar el tren Se extrañó mucho Desde que éramos chicos viajábamos en tren a Buenos Aires Y bueno, después esto se cortó Así que es una emoción inmensa Lo primero que voy a hacer, voy a preguntar porque no sé todavía Cuando sale el tren para viajar a Buenos Aires